Música Conjugación de verbos que terminan en ER Verbo tener Yo tengo Tú tienes Él tiene Nosotros tenemos Vosotros tenéis Ellos tienen Verbo toser Yo toso Tú toses Él tose Nosotros tosemos Vosotros toseis Ellos tosen Verbo beber Yo bebo Tú bebes Él bebe Nosotros bebemos Vosotros bebéis Ellos beben Verbo coser Yo coso Tú coses Él cose Nosotros cosemos Vosotros coséis Ellos cosen Verbo leer Yo leo Tú lees Él lee Nosotros leemos Vosotros leemos Vosotros leéis Ellos leen Verbo correr Yo corro Tú corres Él corre Nosotros corremos Vosotros corréis Vosotros corréis Ellos corren Verbo sorprender Yo sorprendo Tú sorprendes Él sorprende Nosotros sorprendemos Vosotros sorprendemos Vosotros sorprendemos Verbo aprender Yo aprendo Tú aprendes Él aprende Nosotros aprendemos Vosotros aprendéis Ellos aprenden Verbo creer Yo creo Tú crees Él cree Nosotros creemos Vosotros creéis Ellos creen Verbo depender Yo dependo Tú dependes Él depende Nosotros dependemos Vosotros dependéis Ellos dependen Vosotros dependemos 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 Vosotros dependemos